Esto es increíble. Caminan por algunas calles estrechas en un área pobre, llegan a una entrada y la puerta tiene una cerradura biométrica. Hay cámaras vigilando desde allá arriba, leen sus datos biométricos y se aseguran de que no hagan nada malo aquí. Hay carteles por todas partes que dicen usted está siendo grabado. Esta combinación de alta tecnología y zonas marginales es simplemente increíble. Hoy les hablaré de un país en el que se construyen megaciudades en un par de décadas y con una tecnología que supera a la del resto del mundo. ¿Notan el silencio? Este es el centro de la ciudad y es así de silencioso porque existe un gran número de autos eléctricos. Ricos, este es el primer metro de alta velocidad al que he subido. El tren cuando acelera hace que me duelan los oídos. Comparemos los autos más costosos de Europa. Chicos, un Maybach. Oh, vean. El monitor solo se dobla. Con los autos chinos. Escuchen. Es sólido. No cruje en absoluto. ¿Cómo se construyen negocios multimillonarios en China? Antes de los 30 hice mi primer millón de dólares. Y cómo se copia la tecnología. Chicos, es la primera vez que veo cómo se produce el espionaje industrial. Les mostraré. También les mostraré el otro rostro de China, como los edificios fantasma. Aquí hay un lugar abandonado. O mejor dicho, no abandonado. Pero nunca ocupado. Vacío. Aquí debió haber una tienda. ¿Cómo funciona el mundo de las imitaciones chinas? Claro que compré algunos recuerdos. Chicos, lo hicimos nosotros mismos. Es absolutamente igual que el auténtico. ¿Y cómo son las zonas marginales desde dentro? Este es el baño. Oh, cielos, el baño. Vaya. ¿Y cómo son las zonas marginales? Te apuñalaban y se llevaban tus cosas. Verás que hay algunas cosas que no puedes decir en cámara. Chicos, estamos en el vecindario más inusual de Canton. Es de personas de color. Soy Stas Natanson y les mostraré China como nunca la han visto. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gina! Chicos, estamos en Canton. No es solo una de las ciudades más grandes de China. Un megapuerto o un gran centro de comercio. Canton, de hecho, es la quinta esencia de China. Es el centro de un gran fenómeno. Varias megaciudades surgieron en esta zona. Canton, Shenzhen, Hong Kong y Macao. Creando, por así decir, una megápolis con alta tecnología, antiguas industrias artesanales, centros financieros y zonas marginales. Veamos en qué consiste la China actual. Canton será nuestro ejemplo. Hola, señor. Apenas me bajo del taxi y ya hay alguien que me ofrece relojes de invitación. Chicos, esto que está detrás es oficialmente el mayor mercado de falsificaciones del mundo. En Canton. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bien! Llegué a este centro comercial con Artyom, que se mudó a China hace poco para trabajar. Justo enfrente del centro comercial, un hombre se acerca y dice, ¡Vengan! Les venderé un montón de cosas falsas. Este hombre nos lleva hacia algún almacén. Chicos, creo que bajaremos hasta un sótano. Aquí hay muchas, muchas cosas. ¡Muchísimas! 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 En estos mismos pasillos, aparte de cosas, encontrarán algo que pocas veces se ve en China. Gente sin hogar. Esto no se suele ver. Y en cuanto empecé a grabar aquí, apareció un hombre detrás de mí. Se acercó y empezó a observarme. Y no deja de mirarme. Me está mirando, ¿no? ¿Hola? Empezó cuando grabé a los indigentes durmiendo en el piso del pasillo. Cuando intenté alejarme, el hombre comenzó a seguirme y parece que llamó a alguien. De todos modos, el hombre aún me sigue. Observen. Tal vez toma fotografías y las envía a algún sitio. Creo que llama a alguien. Ahí fue cuando empecé a sentir nervios. El hombre me seguía. En momentos así, piensas en las posibilidades más desagradables. No quería terminar en el servicio de seguridad chino, aunque no hice nada ilegal. No sé quién era, solo un hombre vestido de civil. Me vio grabando a los indigentes y empezó a... ...seguirme. No importaba cuánto corriera, el hombre estaba allí. Se acerca y viene detrás de mí. Vean, hay un hombre siguiéndonos. No deja de seguirnos. Sí, sí, vamos. Cuando salí, me cubrí con un paraguas para que no me reconociera. Por suerte, llovía y había muchos paraguas. Bien, chicos, me largo, porque un sujeto me perseguía. No le gustó lo que estaba grabando. Tal vez era de la CIA o algo así. Bueno, no de la CIA, no sé cómo se llama en China. No lo sé. Si les ha sucedido algo así aquí en China, dejen un comentario. ¿Lo perdimos? Sí, creo que sí. Creo que se terminó. No nos reconoció por los paraguas. Te vio y sacó su teléfono. Luego nos fuimos y dijiste que nos estaba siguiendo. Yo lo vi. Bueno, para ser honesto, fue desagradable. Nos seguía como al acecho. Voy en una dirección y él también. Cambio de dirección y él también lo hace. Subo las escaleras, entonces también sube. Nuestro guía no se preocupa en absoluto y va donde tiene que ir. Vamos a un lugar donde en serio solo venden imitaciones. En serio. No es solo en los mercados. Ni es solo en los centros comerciales. Es impresionante. Entramos en una tienda donde no había nadie más. El lugar estaba lleno de ropa de marca, pero cuando el vendedor vio mi cámara, no nos permitió seguir caminando. Nos trajeron a una tienda subterránea, pero no quieren que grabemos. Bien, nos vamos. Ya, ya. Bueno, estos son los precios reales aquí mismo. Bien, bien. Solo en estas tiendas no turísticas se pueden encontrar imitaciones de gran calidad y a precios muy bajos. Haré un video aparte sobre el mercado mundial de imitaciones chinas. No se lo pierdan. Nuestro guía nos lleva a la siguiente sala de exposiciones. Es la primera vez que veo una tienda en la que cubren los escaparates. La tienda en sí está cerrada y solo se permite la entrada a unos pocos. Nos trajeron al medio de la nada. Una especie de lugar oculto, como una tienda en un sótano. No. Tampoco nos dejaron entrar aquí debido a la cámara. Un poco después encontramos un lugar dispuesto a abrirnos las puertas. Chicos, esta es una tienda privada que solo vende imitaciones. ¿Valenciaga? Sí, eso dice Valenciaga. Esta es Givenchy. Y Burberry. En estos lugares no ofrecen artículos con hilos que sobresalen ni con costuras torcidas. Son imitaciones de clase A. Si creen que todo esto es para mercados en la calle, se equivocan. Estas imitaciones se venden en tiendas de ropa de alta gama de todo el mundo. En 2022, la propietaria de una boutique de alta gama en Nueva York fue multada con 40 millones de dólares por vender imitaciones de Gucci y Louis Vuitton. En 2023 sucedió algo similar en Australia. A veces, las propias tiendas no saben que hay imitaciones en sus estantes. Este es un comunicado de prensa de un tribunal estadounidense. En 2016, condenaron a esta mujer, Papricha Smasorebud, que compró bolsos originales por miles de dólares y luego las devolvió. Pero, en realidad, eran imitaciones. Ella revendía los originales. Las tiendas no notaban la diferencia. De esa forma, engañó a 60 establecimientos y ganó 400 mil dólares. Además, las tiendas siguieron adelante y vendieron los artículos devueltos pensando que eran originales. ¿Qué tal la calidad? Estupenda. Usan un material muy grueso. Sí, es realmente grueso. Y aquí parece original. Sí, lo veo. Por supuesto, pero no. Ajá. Son perfectas, sí. Estas son más costosas que otras imitaciones. Es curioso, chicos. En esta tienda de falsificaciones, hasta la silla es como Louis Vuitton. Colocan el trasero sobre las marcas. Volveremos a ese mercado por recuerdos, pero primero un poco de una China muy diferente. ¿Está grabando? Sí. De todos modos, chicos. Momento histórico. Intento pagar un café con efectivo. En China. No lo hagan. No es seguro. Él solo vio el dinero y se fue corriendo a alguna parte. Sí. El cajero estaba como... ¿Efectivo? ¿Efectivo? ¿Qué haces con él? Es papel, ¿no? ¿Tienes dos yuanes? Dos yuanes. Sí, los tengo. Amigo, observa. Puedo mostrarles. Chicos, aquí tiene el efectivo en una bolsa, ¿saben? No tenía nada. Él no tenía dinero en efectivo. Porque estaba como... ¿Qué trajiste efectivo? ¿De dónde vienes? ¿Bajaste de las montañas? ¿De dónde lo sacaste? Deberías haber traído un camello para cambiarlo por café. ¿Entiendes? Es como si hubiéramos venido a caballo. ¿Por qué no tienes un código QR? ¿De dónde eres? ¿Usas un taparrabos? ¿Eres una especie de indígena? En China hace tiempo que no se paga con efectivo. Ni siquiera con tarjetas. Solo con códigos QR a través de dos apps. Alipay o WeChat. Incluso los indigentes piden dinero por QR. Observen, tiene un código en el pecho. Aunque, por supuesto, no rechazan el dinero en efectivo. Increíble. Los indigentes aquí usan WeChat. El comercio electrónico ha llegado a tal nivel que la única forma de pago es por medio de una aplicación. Hay muchos cafés sin caja registradora y en algunos restaurantes no hay meseros. Pero mucha comida recorre las calles de China junto a los incontables repartidores. Todos sobre motocicletas eléctricas. Chicos, estamos en Shenzhen. Una ciudad que no existía hace 40 años. Pero ahora es una de las megaciudades más grandes del país. Llamada la capital china de la alta tecnología y el Silicon Valley de China. Shenzhen es una ciudad increíblemente verde. Vean cómo los árboles se extienden por toda la ciudad. Apenas se nota que estoy en medio de una, entre enormes rascacielos. Aquí hay rascacielos por todas partes. Pero gracias a la gran cantidad de árboles, plazas, parques y callejones, no genera la sensación de estar encerrado en una enorme caja de hormigón, aunque haya muchos edificios alrededor. Además, escuchen. ¿Notan el silencio? Este es el centro de la ciudad. Es así de silencioso porque hay un gran número de autos eléctricos. Estos autos apenas generan ruido. Quiero decir, escuchen. Un auto se detiene y apenas hay sonido porque es eléctrico. Matrícula verde. También hay un taxi eléctrico. Matrícula verde. Este quiere cruzar. Matrícula verde. Los autos eléctricos, en realidad, no hacen mucho ruido. Y es por eso... que estar en el centro de la ciudad se siente como estar en un parque. En Shenzhen hay 740.000 autos eléctricos matriculados. En comparación, en la ciudad de Nueva York hay unos 160.000. Ahora, todos los taxis de las grandes ciudades chinas son exclusivamente eléctricos. Por supuesto, está lejos del nivel de Noruega, donde más del 80% del transporte ya funciona con baterías. Pero claro está, Shenzhen tiene 4 veces más población que Noruega. Chicos, observen. Es un camión eléctrico. ¡Vean! Es un camión eléctrico. Las mezcladoras son eléctricas. También camiones de saneamiento. Ambulancias eléctricas. Los bomberos. Y todo eso. Todo se ha vuelto eléctrico. Los camiones que recogen la basura también son eléctricos. Los camiones medianos que transportan ladrillos y otras cosas pesadas. Por la ciudad también. Son eléctricos. Ese camión es de saneamiento, sí. También es eléctrico. Sergey lleva muchos años viviendo en China, pero desde hace dos se dedica a los autos eléctricos y dirige un popular canal de YouTube sobre ellos. Mi anterior auto era un BMW. Hasta que se produjo esta revolución hace dos o tres años. Empecé a probarlos y me llevé una gran sorpresa con ellos. Sergey me lleva a hacer lo que más me gusta, humillar a las marcas de autos clásicos. ¿Probaremos algunos autos? Ven, vamos. Este es el Q8. Toca esta parte. Tócala. Está hecha de plástico. Sí. Solo es plástico. Es igual que en el Volkswagen Golf. Es igual. Y no entiendo por qué es así. Y para comparar un Li auto chino, que es un poco más económico. Tócalo ya. Recuerda cómo se siente. Sí, esto es muy suave chicos. Oh, ¿quieren sentirlo? Es muy suave. Muy, muy suave. No, esto es terrible. Debes estar ebrio para comprar este auto. 100,000 por un Q8 con este plástico gommoso. No es bueno. La tapicería interior no es un cuero Nappa. Solo los Maybach tienen Nappa. Esto es cuero ordinario. Este es el cuero más ordinario. No es suave a diferencia del cuero del Maybach o de un Fox. Esta es la pantalla. Cuando tenga las llaves, te lo mostraré. ¿Por qué pagaría 100,000 por esto? Pero los autos chinos son así. Observen este enorme panel de aquí. Es como tener una pantalla de cine al frente. Lo mejor es que también hay una para el pasajero. Aquí puedo, supongo, ver películas. Ah, es genial. Puedo elegir algunas películas. Pero el pasatiempo favorito de ser gay es humillar a los autos más costosos. Chicos, este es un Maybach. Aquí se siente la Nappa. Esto es Nappa. Sí, es muy suave. Es como un Fox. Es así de suave. Y es cuatro veces más económico. Ahora mira esto. Bueno, en primer lugar, no está claro por qué hay plástico aquí. Bueno, te dirán que está lacado y todo eso. Ahora escucha. Chicos, esto cruje. Vean cómo se mueve. ¿Cómo permitieron esto? Observa. Esto no sucede ni siquiera en un chili. Chicos, pondré mi micrófono allí. Es increíble cómo cruje. Digo, supongo que al sentarse en un Maybach no lo notas. Pero al bajar de un auto chino, percibes la diferencia. Cuando el Maybach no para de crujir. Todo esto cruje. Escuchen. Es sólido. No cruje en absoluto. No hay ningún chirrido. Sí, los materiales en sí son los mismos. Pero la forma en que se ensamblan aquí es una vergüenza. Entonces, dices que la calidad del ensamblaje... ¿En China? Sí, puede ser. ¿Es mejor que en Alemania? Sí, sí, sí. No te creo. Puede ser, por supuesto. No, es al revés. Claro que sí. Ah, también cruje. Esto es lo que digo. ¿Lo ves? Oh, vean el monitor. Solo se dobla. También crujen. Creo que esta parte es la que más cruje. Hay fanáticos tan raros que incluso a veces leo en los comentarios que algunas partes del auto deben crujir para que en caso de accidente todo esto sea fácil de retirar y no cause daños. ¿Y por qué un Rolls Royce no suena? Observa. Mercedes E. SV. No tiene cerradura. Tengo uno así. Pero este es más costoso. Y el Seeker X tiene una puerta que se abre sola. Como un Mercedes. 70 mil dólares. Seamos honestos, los autos alemanes tienen mejor aislamiento acústico que los chinos. Mucho mejor. Cierra la puerta. Cierra esa puerta. Es como si estuviéramos dentro de una cápsula. ¿Está abierto? Sí. ¿Aún está así? Si cierras allí será como estar en una cápsula. No sé dónde estoy. Se congeló. Bueno, podrás ver la respuesta en medio segundo. Es un segundo lento y eso... No lo sé. Otra vez. ¿Por qué? No lo hacen ellos. La compran ya sea a los coreanos o los chinos y les dan estas pantallas adecuadas. Venden estos autos, dinosaurio. Saben que no tienen competencia. Sentí curiosidad, así que localicé al propietario de un Audi en China. Me pidió que lo llamara Alexei. ¿Por qué combustible? ¿Por qué combustible? Porque me gusta... Solo escucha. Sí. Allí está. Sí. ¿Ese zumbido? El sonido. Pero... ¿Por qué? Creo que... Creo que nos hacen falta estos autos. Los autos eléctricos son más silenciosos. No hacen ruido cuando conduces. Bueno, pero los eléctricos son más rápidos. Acelera más rápido que el tuyo. Bueno, pero otra razón es que cuando quieres ir lejos... Sí. ...puede ser incómodo encontrar un lugar donde cargar la batería del auto. Pero la razón principal por la que Alexei compró un auto alemán es que en China se consideran de marca. Si vivieron en la Unión Soviética, tal vez lo entiendan. No es fácil de explicar, pero quiere decir que solo los productos extranjeros se consideran de marca en China. ¿Por qué compré un auto de marca? Digo, en primer lugar, la calidad es buena. Y en segundo lugar, a todo el mundo le gustan los BMW, Mercedes, Audi. Es por eso que compré este. Un auto extranjero es de marca, ¿no? Sí. Un auto chino no lo es. No es de marca. Sí, sí, sí. ¿Sabes que por el mismo precio podrías haber comprado un Li Auto? Podrías haber comprado un Li 7. Entre un Li Auto y un Audi, me quedo con el Audi 100%. Dicen que los autos chinos se queman. Y Tesla... Y Tesla también. Cualquier auto eléctrico puede quemarse. Ah, explícame. ¿Cómo es que se queman? Dicen... Dicen que no se puede apagar. Una vez que arde es el final. ¿Vas conduciendo y de repente se incendia? No, 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 no. Tienes oportunidad de salir. Es malo, pero... ¿O quieres decir si explotan? Sí. ¿Es peligroso para los humanos? Claro que es peligroso, pero nunca he... He visto un auto incendiarse en TikTok. Pero nunca he visto que alguien salga herido. Les da tiempo de bajarse y observar. Pero tienes que entender. Los autos a combustible también arden. Hace poco vi un video en el que un sujeto con un X6 se detenía junto a un camión de abono. Lo apagaron con eso. Alguien en el fondo decía... No sé qué es mejor. Eh... Que se queme o que apaguen tu X6 con abono. Es un verdadero desastre. ¿Por qué se quemaría un X6? Es un BMW. ¿Cuántos de esos se queman? En serio. Entras a YouTube. Buscas autos de combustión interna en llamas y verás muchos videos. ¿Cómo hicieron con el presupuesto para tener estos acabados en el interior? Tienen pantallas más económicas. Utilizan baterías más económicas. El motor también es más económico. Todo se hace aquí. Amigo, las cosas chinas se rompen. Dicen que si es chino, no es fiable. Discutamos este punto. Es un tema muy interesante. Tal vez muchos se sorprendan. Yo me sorprendí. Cuando llegué aquí, como todo el mundo, pensaba que lo chino no era fiable. Como todos, vine sin nada. No tenía nada aquí. Como cualquier otro, vine porque quería algo. Así que salí y me compré una máquina de afeitar. Para que lo sepas, todavía no se ha roto. ¿China? Sí, sí. Todo lo que compras en los supermercados de aquí es así de fiable. Muchos productos tienen niveles de calidad. Piensa en algo como un ventilador. Todos se ven iguales. La fábrica produce tres niveles de calidad al mismo tiempo. El primer nivel es para el mercado nacional. El que no se diferencia del japonés, el alemán y otros. Es muy fácil fabricar un ventilador fiable. Solo hace falta que los materiales sean buenos, más resistentes. El segundo nivel de calidad, que es para los países de tamaño medio. Y el tercer nivel es para África, donde la población no puede permitirse más. Así es como funciona aquí. Lo descubrí cuando intenté vender un poco por mi cuenta. Entré en este sistema. Empecé a hacer algunos negocios. Entré en ese mundo. Me familiaricé con nuestros comerciantes que vienen a comprar aquí. Y me dijeron que cuando vienen a la fábrica, tienes que decir, no me den lo que venden aquí. Necesitamos el más económico para engañar a nuestra población. Ellos compran los productos aquí por un centavo y lo venden allá por tres o cuatro veces más. Así es como nuestros comerciantes me enseñaron a hacerlo. Menos mal que no estuve mucho tiempo en eso. No me fue bien desde el principio con esto. En fin, solo diré que no me funcionó. En China es mucho menos rentable tener un auto a combustible que uno eléctrico. Pero primero hablemos del dinero. En China, los autos a combustible y los eléctricos cuestan lo mismo. Pero el repostaje y mantenimiento de los eléctricos es más económico. Además, muchos fabricantes dan garantía de por vida. El motor, la electrónica y la propulsión y la batería tienen garantía de por vida. ¿La batería tiene esa garantía? Sí, todo lo esencial, pero... Solo para el primer dueño. Es el secreto. Ajá. Saben que de todas formas no conducirás el auto toda la vida. Lo venderás y la garantía se agotará. Pero está bien. Compras tu primer auto sin preocupaciones aquí en China y en el extranjero. Es genial. Pero no es solo eso. Para poder conducir un auto de combustión es necesario que tenga una matrícula. Las matrículas azules que se emiten para los autos a combustible. Hay que comprarlas. Dependiendo de la ciudad, pueden costar hasta varios miles de dólares. Y hay que esperar. Si es una matrícula de Cantón, ¿cuánto cuesta? ¿Una matrícula de Cantón? Bueno, la primera condición es ser residente de Cantón. Si no lo eres, debes pagar los impuestos por cinco años. Ajá. Entonces, tendrás una posibilidad de obtener una matrícula de Cantón. Pero no es 100% seguro. Así que puedes pagar y aún así no recibir nada. Sí, así es. ¿Cuánto tiempo esperaste tú? En chino decimos, lo llamamos Pai Mai. Hay una empresa especial a la que puedes pagarle entre 10,000 y 20,000 para comprarla. Es otra forma de obtener una matrícula. Ah, entonces es como comprar un sitio en la lista de espera. Le pagas a alguien para que te dé un lugar detrás de ellos, ¿no? Digamos que quiero vender mi matrícula de Cantón. Tengo dos o tres compradores interesados. Al que dé más dinero, se la vendo. Además, en algunas grandes ciudades, los autos con matrícula azul solo pueden circular los días pares o impares, según el último número. E incluso a estos autos se les prohíbe la entrada en algunas calles. En definitiva, es complicado. En cambio, con las matrículas verdes de los autos eléctricos, no hay tales restricciones. Pero lo sorprendente, chicos, es que a pesar de que aquí los autos eléctricos son más económicos, más rentables, más cómodos y no tienen esas restricciones, hay personas que compran autos de combustión. No les importa el precio, los gastos, esperar más de dos meses por una matrícula. Ellos quieren un auto de combustión. Eso dice... mucho de las personas en general. Escucha, así son las cosas. También es difícil para mí. Es así desde los tiempos de mi abuela. ¡Acéptalo! Hay un número inimaginable de cámaras en las autopistas que registran las infracciones. Si bien hay muchas en todas las ciudades, aquí están cada 10 o 15 metros. Cuando cometes una infracción, una luz en la cámara parpadea. Se enciende la bombilla y, acto seguido, sabes que tendrás problemas. Estas cámaras sancionan por cualquier error. Por cualquier infracción. No solo por exceso de velocidad o conducir fuera del carril. Por conducir con el teléfono en la mano. Por no llevar el cinturón de seguridad. Por no tener un asiento para niños. Nada se les escapa. Lo ven todo. Luego, la infracción llega alegremente por correo. Por supuesto, todas estas cámaras reconocen los rostros. China no es solo líder mundial en vigilancia urbana. También es el primer país que integra todas estas cámaras en un único sistema de seguimiento automatizado. Capaz de reconocer a las personas incluso en los lugares más insospechados. Un pequeño detalle sobre el sistema de reconocimiento facial en China. Esto es un aeropuerto. Delante de mí está el tablero de información. Caminamos hacia él y reconoce mi rostro. Observen. Lo dice de inmediato. Mi puerta de embarque. ¿A dónde voy? ¿En qué vuelo estoy? Lo sabe todo sobre mí. Nunca di mis datos biométricos aquí en el aeropuerto. No sé bien de dónde los obtuvieron. Tal vez tomaron una fotografía cuando me registré. O cuando volé a China por primera vez y, desde entonces, está en algún tipo de base de datos unificada. Reconocen mi rostro a cada paso como la entrada del metro. Así que la policía no solo sabe cuántas personas hay en el metro, sino que quienes están dentro del metro de la ciudad. Por cierto, el metro está fuertemente vigilado. Hay un registro antes de entrar en cada estación y la policía tiene cascos, escudos, elementos especiales para contener a la multitud y atrapar a los manifestantes. Muchas estaciones incluso tienen tanques antibombas como este. La policía china, incluyendo a los que están inspeccionando, no tiene problemas con que esté grabando. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Hay 500 cámaras grabando en todos lados. Hay una cámara allí. Una allí. Cinco o seis allá. Otra cámara. Hay una más allí. Están acostumbrados. Hay más de mil millones de cámaras en el país. Y dado a que también hay un único servicio de mensajería, WeChat, y el sistema de pago está vinculado a él, combinando esto con los datos de las cámaras, es posible saber con gran precisión dónde, qué y cuándo una persona hace algo y sobre qué habla y con quién. Pero al mismo tiempo, los habitantes del país pueden estar tranquilos. Nadie entra a robar. La delincuencia es mínima. Pero no solo eso. Los conductores de transporte público y taxis de las grandes ciudades son controlados mediante reconocimiento facial para que no trabajen en exceso. Y, si empiezan a dormirse, se les envía a casa. Así es más seguro conducir, por dar un ejemplo. Si lo piensan bien, no parece gran cosa que el aeropuerto sepa cómo nos veamos. Al fin y al cabo, siempre compartimos nuestras fotografías y nuestra ubicación voluntariamente en las redes sociales. Así que, en realidad, hay mucha información sobre nosotros disponible. Se trata de seguridad, comodidad y practicidad. ¿Es cómodo y conveniente? No lo sé. Pero a pesar de las infracciones y las cámaras, los chinos igual rompen la ley. Todos saben cuál es romper esta señal. Por ejemplo, prohibido aparcar, prohibido detenerse. La línea amarilla significa que no puede aparcar aquí. Pero observen, todo el mundo aparca aquí. No se preocupan. Hay muchos mitos sobre el sistema de vigilancia chino y las infracciones. En gran medida, son creados por los gigantes internacionales de los medios de comunicación. Durante casi diez años, estos medios de comunicación han hablado del sistema de calificación social de China. Donde quiera que vaya, está siendo vigilada. ¿Qué compra? ¿Cómo se comporta? Todo queda registrado y se evalúa para ver hasta qué punto es responsable y digna de confianza. El único problema es que nadie en China ha oído hablar de este sistema. Es una ficción. El sistema de calificación social con me gusta para las buenas acciones y no me gusta para las malas no existe en China. Se lo dije a mi esposa que es China. Le pregunté, ¿qué sabes de la calificación social en China? Le traduje lo que decían y ella se rió. Casi se cae de la silla. Eso fue lo que me sorprendió. Dijo que si fuera así, nuestra hija tendría una calificación de menos doscientos. En serio. Entonces, ¿no recibes un me gusta por ayudar a una anciana a cruzar la calle o...? No, no. ¿Si orinas debajo de un árbol, te dan un no me gusta? Maxime vive en China desde hace más de quince años. Dime, ¿existe algo así como el sistema que usa el reconocimiento facial para saber si cruzas la calle por el lugar equivocado? No, no. ¿Si tiras basura, sanción? No, no. Los que no han estado en China creen en toda clase de tonterías y los que han estado ya saben que todo eso es una tontería. Dicen que en China prácticamente no hay robos. Bueno, como hay cámaras y toda esa vigilancia, parece que la gente ha aprendido a no robar y dejaron de hacerlo. Pueden dejar su bolso, volver y nadie se lo habrá llevado. En fin, decidí comprobarlo montando un experimento. Tomé un bolso Louis Vuitton. Lo dejaré en este bonito y concurrido paseo marítimo en Shanghai. Vean qué bonito. Y veamos si alguien se lo lleva o no. En fin, es emocionante. Es un bolso costoso. Por supuesto, en el paseo marítimo, como en todas partes, hay vigilancia. Me encargué de eso. Que quede claro, dejé el bolso de forma que ninguna cámara pueda verlo. Estas cámaras miran hacia el otro lado. Ahí tenemos el bolso. Los arbustos lo cubren por todos lados, así que un posible ladrón no tiene nada que temer. En cuanto me levanté, me perdí entre la multitud. Una mujer de rojo vio el bolso y se dirigió directamente hacia él desde lejos. Se sentó a su lado como si estuviera leyendo algo. Yo estaba seguro de que iba a tomarlo y marcharse. Me alejé un poco, pero francamente estoy preocupado. Está con el bolso. Pero al final, un hombre se acercó a la mujer y entendí que no esperaba el momento oportuno para tomar el bolso, sino a su esposo. Observen, los transeúntes ni siquiera miran en dirección a este bolso de 3,000 dólares, que está solo abandonado en el banco. Aquí, por fin, alguien se interesa. Y en un par de minutos, un hombre con un bolso al hombro se acerca y lo mira. El sujeto está interesado en mi bolso. Mira a su alrededor como si buscara cámaras. Pronto vuelve. Se queda cerca del bolso y observa los postes con las cámaras. Así que estoy muy seguro de que lo tomará. Pero no. Es una lástima. Ni siquiera las chicas miran este Louis Vuitton. Las chicas no lo miran. Creí que al menos lo mirarían. Está ahí solo. Abandonado en un banco. Un bolso de 3,000 dólares y nadie lo mira. Solo para que vean lo lejos que estoy del bolso. Aquí está la cuenta. Uno, dos, tres, cuatro. Cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta. Muy bien. Estoy a 50 pasos del bolso. No llegaré a tiempo si lo toman. Creo que será interesante. Apareció un empleado del paseo. El cuidador. ¿Cómo reaccionará al ver el bolso? Pero el trabajador siguió de largo, como si el bolso no existiera. ¿Lo ven, chicos? Ni siquiera al cuidador le importa. Lo vio y dijo, ah, sí, es un bolso. Hay muchos bolsos como ese. Increíble, chicos. Increíble. Supongo que nadie robará el bolso. Un bolso de 3,000 dólares. Nadie en China lo quiere. ¿Hola? ¿Hola? Eso es el elegante bikini de Pekín, por cierto. En China, con bikini de Pekín se refiere a cuando un hombre se sube la camiseta de esa forma. Es muy común. Desde 2020, el bikini de Pekín está prohibido en la propia Pekín. Bien, chicos. Regresaré a buscar mi bolso. Estuve aquí durante casi una hora. Me crucé con policías, limpiadores, hombres, mujeres, niños. Nadie en China está interesado en robar un bolso de 3,000 dólares. Por cierto, este bolso no me costó 3,000 dólares. Lo compré por 100 dólares. Es una imitación muy, muy buena. No es una simple imitación, sino una de las llamadas de grado triple A. Es decir, que no se distingue absoluto del original. No tiene nada en común con las imitaciones de baja calidad que se venden en el mercado. Y de hecho, no se puede comprar en uno. Les mostraré cómo lo compré más tarde. Estamos en el distrito de San Juan Lee. Sí. En los años 80 y principios de los 90, esto no era un buen lugar. Había muchas pandillas y toda clase de enfrentamientos. Como... Acá te mostraré lugares donde la gente traficaba con droga y había gente drogada por todas partes. Había muchas guerras de pandillas y todo eso. Will y yo caminamos por la zona norte del centro de Canton. Will tuvo muchos problemas con la ley en el pasado de los que no puedo hablar. Pero tras haber salido de la cárcel, afirma que está limpio. Crecí en esas casas de ahí. Su infancia transcurrió aquí. Esa era la puerta, ¿no? Sí. Cambiaron los números de los edificios. Yo vivía en este primer edificio de aquí. San Juan Lee es un pueblo. ¿Pueblo urbano? ¿Así llaman a las zonas marginales? Sí. Es como una raval o algo así. Estaba controlada por una gran pandilla de Xinjiang. Robaban a cualquiera. Vaya. Sí. Era una locura. En aquellos años, las personas de otras partes de la ciudad no podían venir aquí. Era muy peligroso. Porque en Canton, bueno, todo el mundo habla cantonés o chino. Y la gente de Xinjiang no habla esos idiomas. Así que... No entendían a los demás. Simplemente no decían nada. Se acercaban, te apuñalaban y se llevaban tus cosas. Las relaciones entre los uigures que viven en la provincia de Xinjiang y el resto de China son muy complicadas desde hace muchos años. La mayoría de las veces los medios de comunicación internacionales solo cubren una parte de este enfrentamiento. Como las autoridades chinas vulneran los derechos de los uigures, en su mayoría musulmanes y portadores de una cultura diferente. En China, en cambio, se habla mucho más a menudo de las agresiones por parte de nativos de Xinjiang. La mayoría de las veces utilizan armas blancas. El mayor ataque se produjo en 2014 en la estación de tren de Kunming, donde 31 personas murieron apuñaladas. No es de extrañar que este enfrentamiento también se vea reflejado en las pandillas de Canton, donde históricamente han ido personas de muchas regiones en busca de trabajo. A mediados de los 90, las autoridades decidieron limpiar la zona. Enviaron al ejército y a las tropas para expulsar a las pandillas de Xinjiang y a todas las pandillas en general de aquí. La situación ha mejorado desde entonces, pero antes de eso era un desastre. Incluso en los años 90. Te enseñaré los lugares. La gente vendía drogas en la calle. Las pandillas de Xinjiang traficaban con heroína. De todo, desde hachís hasta heroína. Los adictos venían, compraban su droga y se inyectaban aquí mismo. Canton, la mayor ciudad portuaria de China, ha sido importante para el tráfico de droga durante muchos siglos. Desde la primera guerra del opio en 1839, cuando los británicos intentaron obligar al imperio chino a comprar sus drogas, capturaron Canton. Se hicieron con el control de la vecina Hong Kong y desde allí empezaron a comerciar con la mercancía más lucrativa del imperio británico en aquella época, el opio. Ese fue el comienzo de lo que China llama los 100 años de humillación. Los ecos del pasado aún resuenan. ¿Ves esos rieles? Sí. Solía haber una pendiente hasta estas vías. Y los adictos compraban su droga aquí y bajaban a inyectarse. Había agujas por todas partes. Era espeluznante. En serio. Esta situación fue retratada en un documental del periodista chino Joe Hao, cuyo título en inglés es Yusin. Detrás de las vías del tren nos encontramos con un drogadicto brutalmente golpeado por la policía. Cuesta creer que hace sólo 15 años esta zona de Canton se veía como en el documental. A partir de la década del 2000 yo solía venir mucho aquí. Empezaron a venir muchos criminales fugitivos. Venían de distintas regiones y de vez en cuando te encontrabas con gente extraña. Por su aspecto te dabas cuenta de que no eran de por aquí. No eran locales. Ajá. Se quedaban aquí un tiempo y luego desaparecían. Así que podías vivir aquí y ninguna autoridad sabría que estabas aquí. Sí. Sí. Una vez uno de estos fugitivos que se escondía de la policía entró en nuestro edificio. No en mi piso. Yo vivía en el quinto piso. Irrumpió en el primer piso porque estaba huyendo de la policía. Lo perseguían. Entonces, como la policía lo perseguía, él irrumpió en la planta baja de nuestro edificio y tomó a una niña como rehén. Todos conocíamos a esa niña. Era nuestra vecina. Ajá. Y él la tomó como rehén. Vaya. Tenía muchas armas. Y entonces vino la policía y yo era solo un niño, como de nueve años de edad. Y veo alrededor muchos policías, equipo SWAT con ametralladoras. Justo alrededor. Rodeaban todo el edificio, sí. Por todos lados. Era una locura. Y el negociador salió diciéndole algo al sujeto. Tardaron como cuatro horas. Luego el sujeto se rindió. Y yo vi todo eso. Crecí con eso. Solo tres cosas solían suceder aquí. Robos. Tráfico de drogas. Y prostitución. Antes había muchas chicas aquí. Ahora, nadie creería que aquí vendían drogas. Sí. Hay Mercedes y otros autos costosos y todo eso. Ahora es un negocio. Cuántos autos bonitos. Esta zona sigue siendo un centro de productos ilegales, solo que los comerciantes encontraron algo más rentable y, sobre todo, más seguro que las drogas, las imitaciones. A partir de finales de los 90 o principios de los 2000, este lugar se hizo muy famoso por las imitaciones. Cualquier clase de cosas. Relojes falsos, ropa falsa, zapatos falsos. Y la gente viene aquí a comprar todo eso. Este edificio es muy famoso por sus zapatos de imitación. Incluso aparece en un informe de la ONU. Ellos rastrean las violaciones de derechos de autor y en uno de los informes mencionan a este edificio. Dicen que hay montañas de Jordans falsos, Nikes, Adidas y más. Yo solía comprar aquí. Es muy económico. Toda esta calle es muy famosa en Cantón. Aquí venden ropa y bolsos. Los comerciantes de ropa compran la mercancía aquí. Gente de todo el mundo viene aquí a comprar ropa para revenderla. Hola. ¿Buscas relojes? ¿Lo ves? Venden relojes. Sí. Por aquí... Aquí solo hay relojes. Sí. Rolex falsos. Allá están los zapatos y aquí... Luego la ropa. Aquí los relojes. Sí. Son como departamentos en la calle, ¿no? ¿Quieren relojes? ¿Los ayudo? No, no, no. No. Gracias. El sujeto nos ofrecía... relojes falsos. ¡Reviate! Chicos, hoy buscamos regalos para las dulces damas. Compraré algunos bolsos, solo si son de supercalidad. Está estrictamente prohibido grabar en este centro comercial. Hay policías especiales vigilando. Vean el uniforme que tienen a un lado, por si acaso. Uno de ellos vio mi cámara, así que la guardé. Mira cuántas tiendas hay aquí. Todas son imitaciones de marcas famosas. Bolsos, accesorios, gafas, zapatos, cualquier cosa. Todos los bolsos, todos los productos, no llevan ninguna marca o identificación. Sin logotipos. Los lava no los quitan, porque está prohibido. Ajá. Sí, pero luego, cuando lo compras, ¿puedes colocarle el logo? No. Solo traen lo que necesitan de su almacén. Ajá. Lo más importante es que hay imitaciones de distintos niveles de calidad. Es probable que el turista medio compre una imitación mala y costosa, pero a mí me enseñaron a identificar una imitación de calidad. Les enseñaré. Bien, chicos, entremos a la página web de Louis Vuitton. ¿Cómo se escribe Louis Vuitton? Y ahora solo les mostraré el bolso e intentaré comprar el mismo bolso. Me gusta este por 26 mil dólares. Me encantan los bolsos de 26 mil dólares. En realidad, no. De hecho, no eran dólares sino yuanes. En dólares costaba 3 mil, que aún es mucho. Creo que es ese. Sí, es Louis Vuitton. Hola, ¿tienen este? No puede grabar aquí. ¿No puedo grabar aquí? No, 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 no. Está bien. Cambié de cámara. Sin embargo, me gustaría señalar que no es una cámara oculta, que estaría prohibido en China. La mía es visible en mi pecho, aunque tal vez algunos no la noten. Artión les muestra el bolso que queremos en su teléfono. Sí, 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 sí. Llama a sus asistentes para que busquen uno. Mientras que yo veo uno en exhibición, observen, en efecto, no tienen ningún logotipo. Las costuras se ven bien. Eso es bueno. Pronto encuentran el bolso. Serían 700. Primero hay que ver la calidad. 700 yuanes. ¿Podemos ver? ¿Podemos verlo? Sí, está bien. Tráelo. Debe tener el monograma de Louis Vuitton así. Lo tendrá. Sí, sí, lo tendrá. Por eso fueron a buscarlo. Sí, 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 sí. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Sí, Louis Vuitton. Aquí. Observa. A este le borraron el logotipo. Ajá. Sí. Sí está borrado a propósito. Sí. Mientras espero, reviso el original para compararlo después. Quiero que se vea exactamente igual. Minutos después, nos traen una bolsa. La vendedora nos indica que pide 700 yuanes por él. Unos 100 dólares. ¿Podemos verlo? ¿Podemos verlo? Imitaciones como esta de aquí van por todo el mundo. Una persona inexperta no sabría reconocer que no es original, pero yo sí sé. No, se ve que aquí la tela está arrugada. Está toda desigual. En general, incluso el color en sí no es bueno. Sí, es más pálido. Sí, no, no. Nos negamos a comprar algo así y le pedimos un producto de mejor calidad. Nos dijeron que esperáramos media hora. Ahora, nos traerán un bolso de algún almacén lejano. Ah, ya veremos. Volvimos media hora después. La vendedora nos mostró otro bolso. Enseguida notamos que era una imitación de mejor calidad. Oh, sí. Observa. Las costuras están mejor. Y la tela roja. Y trae ese. Los compraré. El color es diferente, sí. Sí. Diferente. Este rojo es más claro. Sí. Este es mejor. Ah, es mejor. Es más económico. Sí. Este de aquí se sabe que solo es dorado, pero este es un buen gancho. La calidad es completamente diferente. Este es un buen bolso. Mientras lo miraba, la vendedora ya había bajado el precio de la mala imitación a 580 yuanes. Comprendió que lo comparamos, pero solo queremos un bolso de calidad. Mira el forro de aquí. En este está arrugado, todo ondulado. Sí. Mira las costuras aquí. Y mira lo bien hechas que está la de este bolso. Sí, sí. Aquí fíjate en los detalles. Este tiene un aro de plástico grueso. Es muy grueso. El de este es pequeño, elegante y metálico. Déjame ver. Quiero comparar las costuras con las de la fotografía. ¿Las costuras van así? A veces con las costuras se equivocan. El patrón de puntadas a veces está mal. Pero las costuras son perfectas. Empieza lo principal, el regateo. ¿Cuánto vale? La vendedora adquiere 1,150, el doble que la mala imitación. No, no, no. No, es mucho. Bueno, lo bajaré un poco. 1,100. Precio definitivo. No, 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 no. No pagaré eso. No, 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 no. Esa es una gran calidad. No. Ella recoge la mercancía y la guarda de nuevo. Finge que no le interesa. Yo finjo ceder. Pero solo le ofrezco 850. Bien, ya está. No, 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 no. El último precio. De nuevo nos dice que son 1,100. En China les gusta regatear. Por ese precio lleva el otro. Pero yo ya conozco estos juegos. Nos levantamos como si nos fuéramos. Bien, pero no bajaré más. Lo deja en 1,000. Es buena calidad. No, no. 850. 850. Bueno, vamos a pensarnos. Dime el precio. 850. Mi último precio. Bien, es el último. Bien. 900. Y la confianza que tenía hace un momento se ha ido. No, 850. 850 aún es costoso. Artion conoce los precios mejor que yo. Y claro, cometí el error de decir 800 enseguida. Debería haber bajado aún más. Ellos lo saben. Solo tienes que convencerlos. ¿Aún más? Está bien. Dame cinco minutos. Dame cinco minutos. Vamos a pensarlo. Comenzó en 1,200. Hemos bajado a 850. Artion se comunica con los vendedores con el traductor de su teléfono. ¿La policía comprobará la tarjeta? ¿Qué quieres decir con eso? No pueden guardarlo aquí. ¿Qué quieres decir con eso? No pueden quedársela porque vendrá a revisarlos. Ah, entiendo. Entiendo. Al final, la mujer nos da el bolso, aunque no lo hemos pagado para que lo tengamos mientras pensamos. Lo entiendes, ¿no? Claro, no pueden quedarse con el bolso mientras pensamos. Sí, la policía los investigará. Dice que la policía los revisaría. Me acaban de mostrar que están ahí arriba. ¿Lo viste? Ah. Ellos están arriba. Es lo que sucede. Vaya, lo saben todo. ¡Hasta eso! Por eso están tan tensos. ¿Lo sientes en el aire? Sí, se siente la tensión. Descubrimos que había una redada en el edificio, y claro que los comerciantes están preparados, pero siempre hay tensión. Nosotros tampoco queríamos que nos atraparan con una falsificación. Así que utilicé el argumento más poderoso en un regateo. Lo vimos a mejor precio en otra tienda. Iremos a preguntar allí. En el rostro de los vendedores se ve que no están satisfechos y ya saben que tendrán que bajar más el precio, incluso más bajo que mi última oferta. ¿No les gusta que el cliente empiece a...? Lo tenían en 700. Sí. Vamos a echar un vistazo y volveremos. Ella dice, tómalo por 700. Muy bien. No vamos a revisarlo. Sí, 700. Tenemos que revisar. Chicos, es nuestro por 700. Bueno, chicos, por fin tenemos el Louis Vuitton. No es auténtico, claro, pero está en un buen estuche como este. Vean los detalles. Tiene que parecer real. Piezas buenas, costuras bien hechas. Comprueben las asas. Miren estas. Son un pequeño detalle idéntico al original. Lo llevaré a una tienda Louis Vuitton real para compararlo. Con el bolso falso fui al centro comercial más elitista de la ciudad de Shenzhen. Aquí todo es dorado, costoso y elegante. Apenas entré, el guardia de seguridad llamó a uno de los consultores. Pobre de él. Aún no sabe lo que le espera. Hola. Hola. ¿Tiene un bolso como este? ¿Tiene uno igual? ¿Este es? Sí. Oh. Oh. ¿Quiere uno igual? Quiere el mismo. Sí, el mismo. Sí. Sí. ¿Uno grande? Sí. Uno grande. Por aquí, por favor. Sígame. Oh. Sí. Sí, claro. ¿Una bebida? No, gracias. Me asignaron dos vendedores. Ya lo creo. Vine por uno de los bolsos más costosos de la tienda. Como piensan que es imitación, la mujer apresura a su compañero. Para ser sincero, también estoy nervioso. Como si fuera a robar a un banco. Finalmente me traen el original. ¿Aquí está? Sí. Es del mismo tamaño. Sí. El hombre saca la etiqueta con el precio. Y empiezo a comparar. ¿Se ven iguales, no? A primera vista, ni siquiera un profesional podría notar la diferencia. Pero si se mira más de cerca, tiene que haber diferencias. Sí, las costuras son exactamente iguales, ¿sabes? Compré este en Cantón. ¿En Cantón? Sí, este Cantón. Y solo quería compararlo, si es real o no. Y se ven exactamente iguales. ¿Dónde lo compró? En Cantón. En una tienda. Sí, se ven exactamente iguales. ¿Tiene el recibo? No, no, no. No tengo recibo. No. En realidad lo compré en el mercado. Solo quería compararlo. Sí, vean. Esto es igual. Es la misma costura. Es idéntica. ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto? Este, 100 dólares. Sí. ¿Cuánto cuesta este? ¿100 dólares? ¿100 dólares? ¿100 dólares? ¿Cuánto cuesta este? 24,500. Este cuesta 24,000 yuanes, ¿no? Sí. 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 Ajá. Sí. Son del mismo color en el interior. Todo es igual. Intento comparar las puntadas. Este es original. Vean, chicos. Está todo doblado. Parece que la mujer llamó a seguridad, así que me apresuré a revisarlos antes de que me echaran. Está un poco doblado. Quiero decir, la imitación se ve de mejor calidad. No se nota ninguna diferencia en absoluto. No hay ninguna diferencia. Ni de este lado. Ni del otro. Incluso hicieron coincidir los colores de las asas. Las costuras son iguales, chicos. Este está doblado. El auténtico. Observen cómo se dobla el bolso auténtico. Y vean lo bien que está hecha la imitación. Sí. Solo quería comparar. Ya saben, este costó 700. ¿700 yuanes? Sí. Este cuesta 24,000. Entonces, ¿no lo compró en una boutique? Sí. Creo que no es real. Es falso, ¿cierto? Pero son iguales. El color. Todos los detalles son iguales. Sí, pero el precio es diferente. Sí. El precio es diferente. Solo esto. Solo se puede saber la calidad por el precio. Sí, sí. Para mi sorpresa, es cierto. Incluso los profesionales no pueden distinguir entre un original y una imitación. Vean, hay una pequeña costura en la correa. Y aquí repitieron la misma pequeña costura en la correa. Ambos bolsos se ven exactamente iguales. Chicos, no esperaba que los detalles de la imitación fueran tan precisos. Incluso los vendedores encuentran esta similitud extraña. Es como si se dieran cuenta por primera vez de que están vendiendo cosas 40 veces más costosas cuando podrían ser 40 veces más económicas. ¿Se ven 100% iguales? Sí. Sí. Chicos, este de ahí cuesta $24,500. Esas chicas se lo llevan. Compré este por $700 para ustedes. Les diré cómo conseguirlo más tarde. Gracias, gracias. Bien, dime, ¿a dónde vamos, Sergey? Vamos a estudiar cómo se producen frascos de perfume. No iremos a ver el producto, sino para ver cómo lo hacen. Pero no podemos decirle esto a los jefes de la fábrica porque nos presentaremos como clientes. Yo tengo un método para esto. Las chicas van a hacer una distracción. Sí, una distracción con su belleza. Distracción. Los detendré. Sí, vamos a ir a estudiarlos. Así sabremos qué técnicas usan, qué equipos utilizan y todo lo que necesitamos. Entonces, ¿robarán a los chinos? No estamos robando. Estamos mejorando. Bueno, eso es lo que hacen ellos. Entonces, ¿por qué no haríamos lo mismo? Sergey es propietario de una empresa de alta tecnología de rápido crecimiento en China. Planea iniciar una nueva planta de producción y visitaremos a sus futuros competidores, por decirlo de una manera, para estudiar su tecnología y poder replicarla. Les pedí que me mostrara cómo funciona. Ahora empieza lo más interesante. ¿Por qué venimos sin invitación especial? Venimos a ver. Ignoren las salas de reunión. Vamos a la producción. En silencio. ¿Por qué? Porque si algún directivo nos intercepta, nos alarará la oreja como una abuela y nos hablará. Abrate. Y perderemos nuestro tiempo. Así que mucho silencio, por favor. Antes de que los gerentes lo noten, vamos a sus líneas de producción. Sergey necesita saber qué equipamiento comprar para su nueva fábrica. Usamos el elevador sin preguntar. ¿No se consideraría eso un robo o allanamiento de propiedad privada? Pero nos vieron y una empleada de la fábrica intenta detenernos. No me necesitan, ¿cierto? No, no, no. Sube. Vean la sorpresa de la chica. Aún no entiende lo que sucede. Allá vamos. No escuches a nadie. Tenemos que huir. Les llamarán a la policía. ¿Por qué lo harían? Somos amables. La tarea de Sergey es ver tantos procesos de producción y modelos de equipos como sea posible. Porque cuando se inicia una nueva producción, no todos los detalles del proceso están claros. Si pienso abrir una planta de producción, necesito saber qué es lo que hacen. Ya sé que hay que lavar los frascos, pero hay otras líneas que no he visto y que deben existir. Chicos, esta es la primera vez que veo cómo se produce el espionaje industrial. Ahora, antes de abrir la planta, sabrán qué equipos son necesarios y podrán replicar el proceso. Llegamos en 20 minutos aquí para ver toda la línea tecnológica. Logramos ir a lugares que no suelen mostrar en una reunión. Ya vimos la línea en poco tiempo. Con un gerente jamás sabríamos... Solo porque irrumpimos y fuimos a donde teníamos que ir. Sí, sí, sí. Por eso es muy importante entender tus objetivos. Si trabajas aquí, conoce tu objetivo y ve hacia él. Cuando nos íbamos, por supuesto, nos atraparon. Los gerentes de la fábrica estaban muy interesados en lo que grabamos. ¿Por qué no nos dejan grabar? A menudo hacen imitaciones en esta clase de instalaciones. Y, por supuesto, les preocupan por las cámaras, porque no saben si es algún video sobre imitaciones. Nos llevan al salón de té para saber quiénes somos. Tenemos que dar un buen argumento de por qué nos vamos. En esta sala se exponen los productos de la fábrica, entre los que observo perfumes de marca. Por ejemplo, tienen el de Hugo Boss, así que, de hecho, es la fragancia Hugo Boss original, pero no se trata de autenticidad. La gerencia no sabe qué hacer con nosotros. No pueden llamar a la policía porque eso llamaría la atención sobre su fábrica, así que deciden dejarnos marchar. Ya está, nos vamos a la siguiente fábrica. Tal vez lo que vimos no nos saca falta, pero es genial haberlo visto. Los propios chinos son maestros del espionaje industrial. ¿Por qué nos dejaron ir? No es lo usual, repito, no fue fácil. No suelen ignorarlo. Lo que viste, nadie ni siquiera se imagina que es posible. No te dejan entrar. Se necesita habilidad. Se necesita experiencia. Llevo años practicando todas estas cosas. Nos dirigimos a otra fábrica, una más grande. Las libertades que podemos permitirnos en las pequeñas fábricas no se permitirán aquí. Me siento como un ladrón, Bonnie y Clyde. Sí, se parece un poco. Es lo más interesante. Y por cierto, cuando llegué y el negocio aún era joven, hace muchos años, siempre me gustaba dar un paseo. Siempre entraba a sus espacios, a sus instalaciones, para ver qué hacían allí. Me interrogaban, pero eran amables y comprendí que en principio era posible. Entonces, ¿nunca te han dado una paliza por esto? No, no, nunca no. Pero tienes que ser guapo. Y debes sonreír mucho. Los chinos no son agresivos. Son muy tranquilos en este sentido. Y si una persona sonríe, lo interpretan como positivo. Entramos y Sergey empieza a mirar todo de inmediato. Eso es. Sonrieron y ya está. Pero enseguida aparecen los encargados. Hola. ¿A qué empresa han venido? Intentando no perder mucho tiempo, Sergey y sus amigos recorren la fábrica. Con rapidez fotografían todo lo que hay por el camino. Me parece que es hora de oír, porque ahí viene la gerencia. Bien, aquí está el almacén. Intentemos bajar por el elevador. Oh, hay escaleras. Bien, chicos. Ahora lo más importante es salir rápido y con orden. Creo que parte del éxito es que vengas en un auto como este, ¿sabes? Tal vez también es parte del plan. Pero cuando nos íbamos, nos atraparon. Nos atraparon, ¿no? Una mujer se colocó delante del auto para impedirnos salir. ¿Qué dicen? Preguntan a qué vinimos y qué estamos haciendo aquí en la fábrica. Claramente, la mujer de rojo está al mando y no está feliz de que estemos aquí. Bueno, nos fuimos. No sin aventuras, claro. Pero aún así, dos o tres minutos no fueron suficientes para escapar sin ser atrapados. Muy bien, lo vimos todo. Al final, nos dejaron ir, así que está bien, ¿no? Sí. En el pasado, Sergey estuvo involucrado en el suministro de teléfonos renovados, que de hecho son teléfonos ensamblados en el mercado. Después les hablaré sobre el enorme mercado chino de imitaciones de teléfonos, ropa, repuestos, etc. Además, les contaré la historia de Sergey. En el presente fabrica láseres de uso cosmético y médico bajo su propia marca en China. Este es el último modelo. Es un láser de 30 mil dólares y es muy potente. Me interesaba saber en qué condiciones se trabaja en las fábricas de alta tecnología de China, porque hay muchos informes en Internet que dicen que las condiciones son atroces. El fabricante de Apple, Foxconn, por ejemplo, es acusado regularmente de explotar a los trabajadores, que algunos casi mueren dentro de la fábrica y que otros incluso se suicidan. Se dice que trabajan hasta el cansancio y que los crueles directivos abusan de los trabajadores, acusándolos sin razón y dejándoles de pagar lo prometido. En el argot periodístico anglosajón incluso apareció la expresión suicidios Foxconn, con la que engloban todos los suicidios en las fábricas chinas de electrónica. Luego resultó que el porcentaje de suicidios entre los trabajadores de Foxconn es menor que en los Estados Unidos. Parece que es más peligroso trabajar en una fábrica estadounidense que en una china. Dicen que las condiciones de trabajo en las fábricas chinas son duras, que los explotan y todo eso. Han escrito mucho que viven en barracones y no pueden ir a casa. Sí, sobre todo en las empresas. No es solo un mito. Hay muchas empresas que tienen malas condiciones laborales para los chinos. Como empresario, lo primero que descubrí es que puedo hacer las cosas de otra forma. En primer lugar, mejorando las condiciones laborales. ¿Cuánto gana un ensamblador, por ejemplo? El salario mínimo que le ofrezco a todos mis empleados equivale a unos mil dólares. Llevas 15 años trabajando aquí, ¿no? 15 años viviendo y trabajando. Los salarios han aumentado mucho, ¿no? Claro que han aumentado. Quizás el doble. Dime, ¿la mayor parte de tus productos, los láseres, no los vendes en China, sino fuera? Nada en China. Ahora, la mano de obra es más costosa. Ya no se puede decir que sea económica, que cueste centavos. Sí. ¿Por qué produces todo esto en China si no se vende aquí y la mano de obra no es económica? Esto es, por cierto, es un tema interesante. Observé a las empresas en 2014, cuando hubo una crisis similar a esta por la primera intervención militar. Observé lo siguiente. Las empresas rusas en China se trasladaron a Rusia porque el precio del dólar subió frente al rublo. Todas estas empresas de las que hablo cerraron. Perdieron su calidad y no tuvieron tiempo de actualizarse. Abrir una fábrica, por ejemplo, en China y en Rusia es muy diferente. Ningún chino vendrá a trabajar ebrio o faltará al trabajo porque estuvo bebiendo. No, trabajan como máquinas 24 horas al día, 7 días a la semana. Está escrito en su ADN. Pero la gente de la era postsoviética quiere que la respeten, que le den todo y también que les paguen. En resumen, son caprichosos. Suelen relegar el trabajo. Los chinos también beben, pero no vienen a trabajar ebrios. Beben mucho, sí. Los chinos beben mucho. Es una nación de bebedores como los japoneses, pero es diferente. No hay tal cosa como faltar al trabajo. En más de 10 años de producción y negocios en China, nunca han tenido un empleado que no vengan a trabajar. Creo que nunca ha sucedido. Nunca faltan de esa manera. Entonces, la ventaja que ofrece China ya no es la mano de obra económica, sino que no se ausentan. Sí, la ventaja de China es que la fabricación de piezas básicas, las piezas básicas se hacen aquí. Y entre los fabricantes de esas piezas básicas hay una competencia muy fuerte. Por lo tanto, si necesitas una pieza metálica, en este caso un marco, no es solo un marco, es un marco de aluminio con agujeros. Por lo que tienes que hacerla con esos agujeros. Es decir, imagina esta cosa. Fabricar la costaría, te diré a un precio provisional, alrededor de 800 rublos, aproximadamente, la pieza básica. Pero hacerla en algún lugar de Alemania, primero, querrán un contrato a largo plazo. Segundo, la cantidad mínima es enorme. Y tercero, el costo sube. Aquí, si necesito hacerlo, solo tengo que salir y conseguiré 20 empresas capaces de fabricar esta pieza y, además, podré conseguir un buen precio. Aquí puedo tomar una decisión en dos días. Si tengo una idea, en una idea un sujeto me hace un diseño nuevo en 3D y al día siguiente tendré un producto acabado. Ese es el ritmo aquí. Aquí la innovación va a toda velocidad, en todos los ámbitos. Las infraestructuras chinas se modernizan con la misma rapidez. De 2010 a 2012 fue un horror. No parecía una ciudad. Había ratas del tamaño de gatos por ahí. Las personas de color vendían lo que fuera en cada esquina. Drogas ilegales. Sí, muchos pensaban que en Cantón podías venir y comprar hierba en contenedores, que era tan fácil como venir y comprar sin problemas. Y eso fue hace solo 10 años. Literalmente 10 años. China ha cambiado tanto en los últimos 15 años que es difícil de siquiera imaginar. Si no lo has visto, nunca lo creerás. Parece imposible. Es algo de verdad increíble. Las infraestructuras en China han alcanzado cotas realmente increíbles para un país tan grande. Y no se trata solo de las megaconstrucciones, sino también de las pequeñas cosas. Esto, amigos, es la estación de tren de Cantón. Vean las filas de sillas masajeadoras. Sé que estos asientos ya no deben sorprender a nadie. Muchos aeropuertos los tienen, pero aquí vean cuántos hay. A diferencia de la mayoría de los lugares donde están, en China sí los utilizan. Digo, tan solo observen cuánta gente está recibiendo un masaje ahora mismo. La estación de tren en sí es enorme y limpia. Los niños corretean por ella tranquilamente y juegan solos. Nadie tiene miedo de que les suceda algo. Hay agua potable por todas partes. No solo fría, también caliente. Esto es algo muy común. El chico fue a comprar fideos instantáneos. Los prepara en la estación de tren, porque ¿para qué ir a un restaurante si pueden prepararlos ustedes mismos y simplemente sentarse a comerlos? Es cómodo, rápido, bueno y delicioso. La red china de trenes de alta velocidad también resulta sorprendente. Y no se debe solo al hecho de que alcancen velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora, sino a la cantidad de estos trenes que poseen. Entre grandes ciudades circulan cada 15 o 20 minutos, pero incluso entre ciudades pequeñas hay trenes súper rápidos. China es el país con la mayor red de vías férreas de alta velocidad, con una longitud que casi alcanza los 40.500 kilómetros. Como referencia, España ocupa el segundo lugar, con una red de alta velocidad 11 veces más corta. La de Japón es 12 veces más corta. Estados Unidos y Rusia no poseen vías de alta velocidad en absoluto. Y de hecho, aquí los trenes de alta velocidad se mueven a una velocidad similar a la del metro. Sí, en las ciudades chinas el metro es de alta velocidad. Chicos, este es el primer metro de alta velocidad al que he subido. El tren, cuando acelera, hace que me duelan los oídos. Incluso hay letreros avisando que es un tren de alta velocidad y que deben sujetarse a las asas, porque al arrancar el tren es posible que puedan caerse. Este es el centro de Shenzhen, el Silicon Valley chino. Y no es el más rápido de todos. Los vagones tienen cargadores inalámbricos, lo cual me parece exagerado. Y sí, es seguro dejar el teléfono en ellos. En Shanghai lo hice todo el tiempo. Me sentaba tranquilamente lejos de él sin preocuparme. Ni siquiera les mostraré el experimento porque ya conocen el resultado. Parece que las distintas ciudades chinas compiten por mejorar sus metros. En Shenzhen y Shenzhen, por ejemplo, los vagones del metro tienen climatización independiente. Observen esto, chicos. Las estaciones tienen diagramas como este. Verán, estos vagones son más fríos. Y del 13 al 24, la temperatura es más cálida. Ahora saben que dentro del metro la temperatura no es la misma entre los vagones de un extremo y el otro. Los que quieran más frío en un vagón. Los que no quieran tanto frío en otro. China, ¿qué haces? ¿Qué crees que estás haciendo? Aquí, chicos, vean la actitud china hacia los detalles. La línea por la que estoy viajando es roja. Todas las asas de aquí también son rojas. Esta barrera también es roja. Todas las decoraciones son rojas. Sucede lo mismo en la línea naranja y en cualquier otra. En la azul, en la verde. Muchas estaciones no parecen de metro, sino aeropuertos internacionales con enormes vestíbulos y salas de espera. El principal problema cuando se tiene un vestíbulo tan grande es encontrar un lugar donde se vendan los boletos. No está claro dónde se venden. Puedes pasear por aquí medio día y nunca saber a dónde vas. ¡Te pierdes! Basta con ver a todos los niveles. Este es el metro. Ese de ahí es el nivel inferior. Ese es el nivel medio. Arriba hay otro nivel. Y esas son todas las plataformas. Estas son todas las líneas que pasan por aquí. Bueno, esperen. Iré por aquí. Hora pico. Metro de Cantón. Esto está a punto de complicarse. En cuanto se abren las puertas, las personas de la estación empiezan a avanzar, impidiendo a otras salir del vagón. En China no se acostumbra ceder el asiento y la norma es, por el contrario, saltarse a la persona que tienes al frente en la fila. Por ejemplo, todos esperan el tren el uno detrás del otro, pero la chica se adelanta tranquilamente y se coloca frente a la puerta. ¿Lo ven? Las personas detrás de mí empiezan a correr. Esta chica, que estaba detrás, saltó hacia adelante y entró antes que yo. Bueno, vamos. Todos se compactan. Es la primera vez que viajo en un metro chino en hora pico. En Moscú he viajado en agloberaciones semejantes. Es un poco difícil respirar, pero está bien, no hace falta respirar. En China se adelantan en una fila, en una caja o al pedir un café en cualquier sitio. Es algo a lo que hay que acostumbrarse, como al hecho de que la mayoría de los servicios extranjeros en el país están prohibidos y los locales no siempre funcionan como uno espera. En China, pareciera que todo está hecho a propósito para dificultarle las cosas a los turistas extranjeros. Por ejemplo, aquí están prohibidos todos los servicios extranjeros de mapas, pero el servicio local está en chino. No usan nuestros alfabetos. Para buscar un lugar, lo escribes con sus caracteres. ¿Ustedes saben escribir caracteres en la aplicación? Hay un sistema de transcripción. ¿Por qué no puede usarse en la aplicación? ¿Por qué no puedes buscar con letras latinas directamente en la aplicación de mapas? No, todo está en chino. No hay absolutamente nada traducido. Describe muchas cosas, como dónde hacer transbordo, a qué plataforma ir, pero no puedo entender nada. En el siglo XXI es fácil traducir una aplicación a cualquier idioma. Por ejemplo, en Corea del Sur también están prohibidos los servicios de mapas extranjeros, y allí tienes que utilizar CacaoMap, pero está traducida a otros idiomas. En general, las aplicaciones chinas pierden ante cualquiera de sus competidoras extranjeras, porque los competidores extranjeros no están aquí y viven en una especie de burbuja. Todos los chinos están seguros de que sus aplicaciones son las mejores y las más convenientes de todas. Es como si la Unión Soviética pensara que el Volga era el mejor auto del planeta. En realidad, no lo era. Esta es WeChat, del que tanto se habla. Es simplemente horrible. Si están acostumbrados a responder a los mensajes de otras personas deslizando el dedo, aquí no, no existe. No hay nada parecido aquí. Si están acostumbrados a las reacciones rápidas, a dejar un me gusta o una carita feliz en un mensaje, no lo tienen. No hay video mensajes ni video llamadas. No tiene esa enorme cantidad de detalles a los que estamos acostumbrados en otras aplicaciones de las que apenas somos conscientes. Y luego abro WeChat y pienso, Dios mío, esto parece ICQ. Es muy anticuado. ¿Ya me entienden? En esto termina la falta de competencia, porque WeChat no tiene competencia en el país. Así que decidieron. Bien, los chicos en 2007 lo usaban con normalidad. Les funcionaba, ¿no? Entonces, ¿para qué cambiarlo? Este vecindario se llama Shibaitun. Shibaitun. Sí, es la zona marginal más grande de Cantón desde hace muchos años. Este lugar está muy cerca del centro de Cantón, así que mucha gente, sobre todo los jóvenes que se mudan a la ciudad, se instalan aquí, porque es económico. Si nos adentramos en los callejones, dejas de ver el sol, aunque ahora mismo brille tanto. Will y yo exploramos esta zona de casas humildes. Ha sido así durante años. Sigue igual. Nada cambia en absoluto. Chicos, esto es un callejón en la zona pobre de Cantón. Basta con ver la distancia entre los muros. Esta es otra calle. Vean el espacio. Lo ven, ¿no? Los muros prácticamente se tocan. Aquí decimos que se dan la mano, porque podrías darle la mano al que vive al frente, ya que están muy juntos. Sí. Y los vecinos pueden darse la mano. Sí, de diferentes edificios. La mayoría de los apartamentos se dividen en dormitorios y se rentan. Este lugar es la primera residencia de cientos de miles de trabajadores que vienen de otras ciudades de China. Algunos van a la ciudad y encuentran un lugar mejor para vivir. Otros se quedan aquí para siempre. Este es uno. Echen un vistazo. Vean, hay una cama en esta habitación. Hay otra cama arriba. Hay un baño comunitario. Y ahí está. Y por allá hay otra habitación. Tiene una cama y la gente vive allí. Por aquí, ahora, si se encienden las luces, hay otra habitación. Muy bien. Vean, la habitación es del tamaño de una cama. Y la cama es tal vez un metro de largo. Quiero decir, ni siquiera puedes acostarte aquí con las piernas extendidas. Para que lo entiendan, si me acuesto en esta cama, vean mis piernas. Solo están... La única forma de estirarlas es subirlas a la pared. Es imposible estirarse. Y el tamaño de la habitación es solo para la cama y para mí. Es todo. Por supuesto, no hay aire acondicionado. Las habitaciones más costosas tienen su propia ducha. A veces hay una mesa o un televisor. Dicho esto, chicos, incluso en estas zonas, vean la cerradura de la puerta. Es biométrica. No es una llave lo que te deja entrar. Quieren ver quién eres. Sí. También hay muchas, muchísimas cámaras de seguridad. Sí. Ahora es seguro vivir aquí, ¿no? Sí. No es solo cada esquina. Creo que están en cada muro. Parece que no hay ningún punto en todo este lugar que no sea vigilado por una cámara. Si me doy la vuelta y veo, hay una cámara viéndome. Más allá hay dos cámaras más. Otras dos cámaras me observan. Puedo ver una, dos, tres, cuatro cámaras vigilando. Las cámaras están por todas partes. Chicos, aquí están los anuncios de habitaciones en renta. Miren los cuadros de espuma que usan para escribir. Este de aquí dice 830 yuanes al mes, este otro entre 680 y 800 yuanes al mes. Este tiene balcón. No se ve bien el precio. Bueno, vean cuántos más hay. Dejan anuncios por todas partes para rentar pequeños dormitorios. Es todo para los trabajadores que llegan aquí. Las viviendas en esta área funcionan como una casa comunal. Se comparten la cocina, el baño y el comedor. Así, chicos, son las cocinas comunales en las zonas marginales de Canton. En un patio, hay personas viviendo allí. En el patio, como ven, cada uno tiene su propia hornilla. Algunos se están cocinando, otros se preparan para ir a trabajar. Estas personas solo descansan. ¡Hola! Entramos en otro edificio. Una vez más, se ve como cualquier otro edificio. Esta es la entrada. En la planta baja está la cocina. Aquí, en el pequeño espacio, junto a la escalera. La escalera da al primer piso, y justo a un lado de ella está la cocina, para que cualquiera pueda bajar y prepararse algo. Allá, este es el baño. ¡Cielos! El baño. ¡Vaya! Otra cocina y un lavadero. Lavaduras y un fregadero por allí. Los zapatos de alguien se están secando. Chicos, huele... Huele a... Y allí, más arriba, hay... más habitaciones. Bueno, esto es miserable. Ni siquiera hay cerraduras con código en la entrada. Saldremos a la azotea en alguna parte. ¿Bien? Alguien colgó su ropa interior. Secan otros zapatos. Salgamos a la azotea. ¡Aaah! 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 Aquí solo hay basura. Es interesante. A pesar de la enorme cantidad de cámaras, todo aquí tiene rejas. Aquí, observen, la gente coloca rejas y detrás de las rejas colocan otra reja en la ventana. Y en el propio cristal hay una reja pequeña. Hay tres rejas. Alguien aquí decidió instalar tres rejas en el frente de un edificio. Aquí también, al principio, hay una reja gruesa. Debajo, una reja más fina y una reja más delgada. Creo que ni siquiera un mosquito podría entrar por esa ventana. Y al parecer es así en todas las ventanas. Colocan al menos tres rejas metálicas. Los que tienen más dinero rentan apartamentos pequeños. Vean, chicos, otro edificio. Aquí, como alfombra, colocaron cartón. Esta es la planta baja. Aquí está la sala. Tienen una enorme pantalla de plasma. ¿Hola? Aquí está la cocina. Como pueden ver, es mínima. Lavadora. Y las personas duermen en el primer piso. Observen, chicos, el piso de uno de los callejones. Fue revestido por alguien con más dinero. En general, hay señales de estratificación. Esto es un salón de masajes. Ustedes me entienden. No grabaré dentro. No vaya a ser que... Me prohíban la entrada por eso. Además de eso, tal vez me rompan la cámara. La zona marginal está literalmente plagada de motocicletas. La fuente de ingresos más popular entre los locales en los últimos años no es el trabajo en las fábricas, sino el servicio de reparto. Todas las grandes ciudades chinas están repletas de estos repartidores de comida. A la entrada de este lugar hay un enorme centro de recarga de baterías. Chicos, solo vean estas cajas verdes. Son puntos para recargar las motocicletas eléctricas. Observen cuántos hay. Aquí también preparan comida, que luego reparten por toda la ciudad. Se me ocurrió probar algo de aquí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Dou Yan. Dou Yan. Es para beber, ¿no? Sí. ¿Sí? Bien. Compré un poco de leche de soya casera y bollos. Gracias. Adiós. Adiós. Me sentaré en algún lugar a probarlo. No compré nada frito porque Will me advirtió de un secreto de la cocina china. O mejor dicho, de las zonas marginales en China. Esta mujer abre una alcantarilla y extrae el líquido con una enorme pala. Luego la vierte en un barril y se lo lleva. Lo que extraen se calienta para que las grasas suban a la superficie. Después vierten el aceite en otros barriles y lo venden a restaurantes económicos que lo usan para cocinar. Por eso no como aquí. Ahorran dinero. Es por eso que lo hacen. Creo que los chinos... Podría decirse que hay un estómago chino. Como... Un estómago de acero. Tan fuerte que puede digerir lo que sea. Este aceite se llama digoyo. Digoyo. Digoyo significa aceite que... Que se ha tirado una vez. Si lo recogen en los tanques como este, ¿cierto? Si, si. Año 2022, empleados de un hotel en Chongqing retiran el aceite de un cubo de basura. El escándalo del aceite remanufacturado llegó a ser internacional en una ocasión, cuando se encontró en grasas cosméticas enviadas a Taiwán para la fabricación de cremas. Las autoridades chinas luchan activamente contra él. Algunos productores de aceite remanufacturado incluso son ejecutados, pero aún no se ha conseguido detenerlo del todo. Creo que muchos restaurantes de aquí utilizan esa clase de aceite. Pero te digo que los chinos tenemos estómagos muy fuertes. Tenemos estómagos de acero. No nos importa. Bien, chicos. Hace mucho calor. Es por eso que quería conseguir algo de beber. Parece leche o quizás kefir, como yogur, pero al tacto es, en primer lugar, caliente. Y en segundo lugar, sospecho que no es yogur en absoluto. Probemos. Bueno. Chicos, es una cosa dulce de soya. Soya y arroz, creo. Bueno. Resulta que la leche de soya casera es diferente a la que ves en una tienda, como la leche de vaca fresca y la de cartón. A los chinos, por cierto, les gustan las bebidas calientes para el calor. Piensan que así se refrescan más rápido. Bueno, ahora vamos a probar estos bollos. Pedí uno. Aparentemente, es una porción. No sé, es una porción para elefante. ¿Cómo los chinos pueden comer tanto por porción? No lo sé. Aunque, el chino promedio es 20% más pequeño que yo. La verdad es que es increíble. A los chinos les encanta comer y las raciones suelen ser grandes. Las comidas incluyen arroz, fideos y cerdo. Es decir, platos muy calóricos. Pero al mismo tiempo, apenas se ven personas con sobrepeso por la calle. Sin duda, pronto haré un video sobre la comida china. Están hechos de masa por dentro, chicos. Dentro, creo que tiene fideos de arroz. ¿Qué son esos golpes? Deja de golpear, por favor. ¿Por qué? Oh, creo que me oyó. Tal vez se ve muy feo, pero sabe muy, muy bien. Es de verdad delicioso. Es interesante, pero la mayoría de los habitantes de estos edificios, así renten sus habitaciones por unos centavos, son en realidad millonarios. Millonarios de verdad, incluso multimillonarios. Quienes viven aquí, aunque sea en el espacio de una cama en unos años, en dos o tres años, máximo diez, podrán cambiarlo por un apartamento de lujo en un nuevo complejo residencial que seguramente construirán en este lugar tarde o temprano. Según las leyes chinas, el promotor está obligado a darle una vivienda a una persona en el mismo terreno donde estaba la anterior. Solo si se construye aquí un rascacielo con apartamentos a partir de un millón de dólares. La otra opción es que el promotor le pague al residente lo que costaría un apartamento en el edificio nuevo, no el valor de su vivienda actual. En realidad, estas zonas marginales se conservan precisamente porque ninguna empresa constructora ha reunido dinero suficiente para pagarle a todos los residentes por sus viviendas actuales. A la hora de reasentarlos, los propietarios quieren una gran ganancia. En el próximo video les mostraré a un hombre de Shanghai que pide cinco millones de dólares por su apartamento. Que me paguen a mí primero, que me den mi dinero y todo irá bien, mientras viviré aquí. Él y su esposa viven aquí esperando esos cinco millones. Básicamente, es solo una habitación. Hay una cama en la parte inferior, hecha de tablas. Hay otra en la parte superior. Así es como duermen. Y eso es todo. A menudo, solo una persona de toda la zona marginal se niega a marcharse y regatea hasta el último momento. A veces tiene suerte y consigue más dinero. Y a veces simplemente se rodea al propietario que no coopera. Aquí, por ejemplo, construyeron una autopista alrededor de este edificio. Y aquí, una rotonda alrededor de una casa. Los ejemplos son innumerables. Por ridículo que parezca, en realidad demuestra la actitud de las autoridades ante la propiedad. En China, no se puede quitar sin más, aunque quieran construir una importante autopista donde hay una vivienda. Esto, chicos, es el centro de Shenzhen, tierra de oro. Bueno, oro no. Es muy económico. ¿Platino? ¿Diamante? En general, los apartamentos en esos rascacielos se venden desde 1,5 millones de dólares y más. Justo al lado de esos rascacielos está la zona marginal más grande de la ciudad. Un vecindario de trabajadores. Vayamos allí. Vean los autos que hay aquí. Chicos, esto es un aparcamiento normal en una zona marginal de Shenzhen. Un crucier, un Mercedes, un Cadillac. Por allí, un Lexus. Aquí tenemos un BYD, un auto eléctrico chino de alta gama. Por cierto, así combaten a los que aparcan mal aquí. Colocan avisos en sus ventanas. Otro Mercedes. Sí. Biturbo. Una belleza, ¿no? BMW. Nio. Otro auto eléctrico chino de lujo. BMW otra vez. ¿Mercedes? ¿Mercedes otra vez? Así es como viven los habitantes de las zonas marginales de Shenzhen. Tengo un amigo. Es chino. Su casa está siendo demolida. Le ofrecieron 2 millones de dólares por ella. ¿2 millones de dólares? Por el viejo. Eso es lo que viste. No queda lejos. Es en el mismo lugar con rascacielos alrededor. Digo, 2 millones de dólares. Es genial. Podría... Sus padres podrían comprarse uno o dos apartamentos como el que tenía en Shenzhen. Aún le sobraría dinero. Y él respondió que el apartamento en el edificio nuevo costará de 4 a 5 millones de dólares. Así que prefiere esperar y tal vez revenderlo. Entonces todos los residentes de estas zonas marginales tarde o temprano recibirán 2 millones de dólares. Sí. Esperan. Recibirán una cifra con 6 ceros. Si fuera el caso, les gustaría vivir en una zona marginal, ¿no? Sabiendo que serás millonario en dólares en 3 años, 10 años máximo. Hay una historia así en Shenzhen. El lugar más costoso. También es una zona marginal. Es terrible allí. Las aguas residuales apestan. Es el lugar más caro porque la gente allí recibía de 5 a 7 millones por su vieja vivienda. En China, como sabemos, se construye mucho y muy rápido. Tan rápido y tanto que mientras en los centros de las grandes ciudades los pisos cuestan millones de dólares, en las afueras surgen nuevos edificios fantasma. A diferencia de la mayoría de las ciudades fantasmas del planeta que quedan abandonadas porque la gente se va, estas están abandonadas porque la gente nunca llegó a vivir allí. Para las constructoras, esto supone un enorme problema. Y hace poco estuvo a punto de provocar una crisis en toda la economía china, cuando uno de los mayores promotores no pudo hacer frente a su deuda porque no vendió lo suficiente. Para los chinos, significa que hay una gran oferta en el mercado y eso baja los precios. En algunas regiones, incluso ganando lo mínimo, las personas pueden ahorrar para comprar un apartamento en solo dos años. Piénsenlo, en donde viven, una persona que gana lo mínimo, un repartidor, un dependiente, ¿cuántos años tardaría en ahorrar lo necesario para comprar una o dos casas? Estamos en la ciudad de Hueijou, en la costa. Aquí los apartamentos más económicos están junto al mar. Hueijou, la ciudad, está a una hora en auto del centro del Silicon Valley chino. Es mi cliente. Ajá. Max y yo fuimos a una inmobiliaria para ver apartamentos en los suburbios de Shenzhen. Nos ofrecen edificios nuevos. ¿Aquí justo en el mar? ¿Son esos? Sí, estos dos. Díganme, ¿cuánto creen que costaría uno de un dormitorio? Ah, sí, justo en el mar. La agente inmobiliario nos llevó al apartamento. Los chinos, aunque tengan un auto durante mucho tiempo, no quitan el plástico protector de algunas partes. Para que no se rayen. El apartamento en realidad tiene tres habitaciones, porque en China solo cuentan las habitaciones. Oh, bien, está esta habitación de aquí. Que no cuentan como habitación. Que no cuentan como una habitación en China. Hay una habitación de niños aquí, con sus camas. Parece que esto es... Es la cocina. Aquí tenemos una... cocina. La gente dice en los comentarios, ¿por qué tienen cocinas tan pequeñas? No comen en la cocina. Cocinan aquí y se lo llevan... a... allá. Usan el comedor. Y otro dormitorio. Con una cama. Con estas enormes ventanas del piso al techo. ¿Y cuánto cuesta? Cuando ya tienes el dinero listo, puedes regatear. Puedes regatear para conseguir bajar a 280, 270 mil. Eso sucede a pesar de que Shenzhen es una ciudad con altos ingresos. El salario medio en Shenzhen, según diversas fuentes, está entre 155 a 181 yuanes al año. Es decir, un matrimonio trabajador puede ahorrar para comprarse un apartamento en pocos meses. Más allá de eso, vean cómo es vivir aquí. Chicos, este es el jardín de... un edificio económico en China. No parece nada económico, pero... estos son los apartamentos a menor precio en los suburbios de Shenzhen. Tienen el mismo precio de un auto chino económico. Observen el jardín que los rodea. Basta con mirar el tamaño de esa zona de juegos. Es una especie de... parque de juegos en el jardín de... una vez más, el complejo más económico de la zona. Tiene su propia piscina y tiene vistas al mar. Allí se ve en la distancia al mar. Aquí está el agua dulce y allá la salada. Pero estos apartamentos no son para toda la vida. Por 70 años, ¿no? Por 70 años. Y hay otros que son por 40. El asunto es que la tenencia máxima de la propiedad en China son 70 años. Casi lo mismo que, por ejemplo, Singapur, donde casi todas las propiedades se venden por 69 años. Estos edificios no durarán tanto. Llegará un momento en que sean escogidos, ya sea para una... una reconstrucción o tal vez una demolición. Eso también podría suceder, porque los rascacielos duran 50 años. ¿50 años? ¿Cada 50 años derriban un rascacielos y hacen otro? Aún no ha llegado ese momento. Lo... sabremos en 30 años. Bueno, si derriban tu edificio, tienen que darte un apartamento nuevo, ¿no? O te dan una casa nueva, si hacen casas nuevas en este lugar, o un apartamento nuevo, o eliges dinero. Pagan muy bien en estos casos. Así es la entrada de cualquier conjunto residencial en China. Hay una valla que rodea toda el área. Con un camino así, vigilado por un policía o una persona entrenada. Frente a los edificios suele haber buzones para recibir lo que compran en línea. Así no tienen que esperar al repartidor, ni acordar con él. Así que pueden salir después y recoger las cosas que hayan comprado. En China se le llama jardín a los edificios roteados por una valla. Chicos, veamos los precios en un supermercado chino. Este es un supermercado normal. Los precios aquí son bajos. Quiero decir, no es de alta gama. Empecemos con la leche. Un cartón de leche normal cuesta 24 yuanes. No, aquí hay uno a menor precio, 19 yuanes. 18,60 yuanes por un cartón de leche. Salchichas. Aquí hay un paquete como este. 200 gramos. 33 yuanes. Patatas fritas como esta, observen. 15,50 yuanes. Bien manzanas o no son manzanas. Es membrillo. 8 yuanes. 6 yuanes. Por medio kilo. Sí, chicos. Por medio kilo. En China se acostumbra mostrar el precio por medio kilogramo, no por kilogramo. Así que hay que tener cuidado. Tomates. 4 yuanes. Hay otros por 5 yuanes. Pero eso es otra vez por medio kilo. Un kilo son 10 yuanes. Patatas. Veanlas, frescas y buenas. 4 yuanes por medio kilo. 8 yuanes el kilo. Sacha llegó a China hace 17 años. Es dueño de un restaurante ruso. Cuando llegué, los teléfonos no tenían pantallas. Desde entonces, muchas cosas han cambiado en China. Surgieron enormes megaciudades. También muchas marcas locales gigantescas y casi 800 millones de chinos salieron de la pobreza. Ahora es un país con una gran clase media. La mentalidad de los chinos no ha cambiado. ¿La mentalidad no ha cambiado? Solo los jóvenes que aún están creciendo son más juguetones. Están en sus teléfonos, jugando o trabajando. No saben trabajar como antes. Entonces, eso de que los chinos aman trabajar solo habla de los que tienen más de 30 años, ¿no? Hace poco me encontré con una estadística de Bloomberg o algo así. China lo oculta cuidadosamente. Decía que de los 16 a los 26 años, el 30% está desempleado. Así que tienen una tasa muy alta. Porque los jóvenes están jugando o se dedican a los videoblogs. Lo cual, no sé si aporta algo. No lo creo. No creo que lo haga. ¿Dices que los trabajadores son los que tienen más de 30 años? Porque en realidad los chinos son tradicionalmente... Más bien, los de 50 o 60 años. ¿60? Sí. Nuestra mejor empleada es una anciana que lava platos y hace dumplings. Tiene muchas habilidades. He escuchado decir que en las empresas, normalmente el mejor empleado es algún anciano. Cumplen con sus deberes, llegan una hora antes, se va una hora tarde y siempre ayudan al que comete un error. Gracias. De hecho, son esos ancianos quienes crearon la China moderna a lo largo de los últimos 40 años. Dime, durante los años que has vivido aquí en China, ¿qué es lo que más ha cambiado? Ah, China cambia constantemente. Te daré un ejemplo. Vivo y camino por Shenzhen todos los días. Si dejo de cruzar por un distrito un mes, cuando vuelvo hay una calle nueva, un edificio nuevo, un centro comercial nuevo. Construyeron puentes. Siempre está cambiando. Max y yo volvemos a Shenzhen. Allí me mostrará cómo funciona el mercado chino de teléfonos falsos. Incluso tienen cajas originales aquí, cajas originales con imitaciones originales. Incluso el IMI funciona. Si Apple descubre lo que está sucediendo aquí... Van a quedarse calvos, como yo. Pero eso, chicos, será en otro video sobre China. Verás que mucha gente solía decir, si es chino, es malo. Aquí acabamos de visitar el Haiti Lab. Es una cadena de bebidas que también es China. Pero el lugar que acabamos de entrar es muy bonito, ¿no? Una especie de cafetería china, sí, sí. Aquí está Huawei. Mira lo llamativo que es. Allá está NIO. Las máquinas NIO son de alta calidad y costosas. Huawei no cuesta menos que un iPhone. Antes no habían marcas chinas famosas y ahora están apareciendo muchas. Como esa, digamos, la tienda Dajian. Sí, las marcas chinas se están convirtiendo rápidamente en grandes. Sí, se globalizan. Y esto es solo el comienzo de su globalización. ¿Crees que es el comienzo? ¿Eso es solo lo que han logrado hasta ahora? El comienzo fue hace mucho tiempo. Pero están aquí gracias a su país que los ayudó a desarrollarse. Y ahora que tuvieron éxito, están entrando en el mercado mundial. Se expanden. Pero muchos medios dicen que China se está desacelerando y que la era del crecimiento terminó. ¿Por qué te ríes? No quiero comentar nada. ¿Se está desacelerando? Mira a tu alrededor. ¿Desacelerar? Construyen edificios cada semana. Creo que también me gustaría desacelerar así. ¿Es una broma? Desacelerar. Todo el mundo dice que... Me hiciste llorar. Basta. ¿Dices el irer? Sí, sí, sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, ¿qué opinan? ¿China está desacelerando o está cobrando impulso? En la siguiente parte les mostraré cómo se vive en una provincia china. Dos extranjeros en una casa rodante, conduciendo temerosos cuesta arriba. ¡Ja, ja, ja, ja! Veamos la vida real en un templo Shaolin. Cuando colocas el puño, el maestro observa. Si lo colocan así, ¿ven? Apoyando el pulgar justo así, los pueden golpear con una vara enseguida. ¡Ja, ja, ja, ja! Me quedé boquiabierto con las historias de los futuros monjes. Además, les mostraré Shanghai como nunca lo han visto. Así que suscríbanse y no se lo pierdan. Yo mismo respondo los comentarios. ¿Están listos? ¡Vamos!